Para que les quede claro, el congelamiento que habló el Intendente en una conferencia de prensa es, digamos, aparte de este congelamiento, o sea, de este aumento, se aumentaron el 140% los sueldos, si se aprueba la fiscal y si se aprueba el presupuesto que subió el Ejecutivo, si se aprueba ese presupuesto, van a tener un aumento del 140% los directores y los secretarios y la planta política del Ejecutivo. Pasan un sueldo de un básico de 26, 30 mil pesos a 70, 80 mil pesos. Y siguen figurando las bonificaciones por dedicación exclusiva y dos o tres bonificaciones que nosotros también pedimos que se saquen o se rebajen al 20%, siguen figurando al 100%. O sea, no solamente que se aumentan el 140, el básico, sino que también siguen vigentes las bonificaciones al 100%. Entonces, se habló de un congelamiento, pero primero se hicieron ese aumento. Estamos hablando de si se aprueba el presupuesto como ellos lo pretenden y subió al Consejo Liberante. Como dijo Borrelina, nosotros pretendemos una fiscal, nosotros el presupuesto no lo podemos hacer. Nosotros presentamos una impositiva, que es el aumento de tasas, los porcentajes distinta al Ejecutivo, con un menor aumento, mucho menor aumento, donde mantenemos lo que más nos importa a nosotros, que es el aumento de sueldo para el empleado y el menor pago de tasa para el ciudadano. Entonces, eso es lo que queremos dejar en claro. Seguramente ahora en la discusión, a partir de esta noche que tenemos comisión, discutiremos con el resto de los concejales del otro bloque, estas propuestas. Ahora va a haber dos propuestas, las del Ejecutivo, la oficialista y la nuestra. Hola, buenos días. Gracias, quería sumar a lo que ellos dicen, principalmente aportando que lo que se habló y se aclaró a los gremios cuando estuvimos en reunión, es que este aumento menor en las tasas que nosotros proponemos, en ningún momento desfinancia al municipio. O sea, el municipio igualmente tiene la capacidad de hacer el pago del 54,8 o 55% que piden los gremios. Entonces, siempre el trabajo que hemos hecho, siempre teniendo en cuenta eso, que en ningún momento estamos perjudicando en absoluto ni al municipio y por supuesto también queremos beneficiar a los contribuyentes, en especial a aquellos que pagan regularmente. Sí, eso también es un objetivo que año tras año lo venimos manifestando. Bueno, nosotros, en mi parte, tampoco año tras año es dos años, pero sé que anteriormente, que Daniel y demás, vemos que ese 50, 52% que se mantiene, no importa si haya crisis en el país, no haya crisis en el país, se mantiene un 52% de contribuyentes que pagan, nunca pudimos tener algo o hacer algún recurso para que eso aumente y eso sería muy beneficioso. Yo creo que si seguimos aumentando y aumentando las tasas, menos se va a lograr. Así que es una tarea pendiente que tenemos, que ya lo estamos estudiando para ver cómo podemos lograr, en pos del municipio y en pos de los vecinos, más que nada, atraer al contribuyente que hoy no paga y que puede pagar, porque sabemos que hay un porcentaje que no lo puede hacer y lo entendemos y sucede en cualquier lugar. Así que, bueno, eso más que nada es lo que queríamos expresar. Bueno, en principio, buenos días, decirles que lo que ha presentado el municipio en la ordenanza impositiva es un aumento general en tasas y derechos del 55%. Lo que pretendemos nosotros, lo que proponemos nosotros en contraposición es un aumento inferior, muy inferior, que es general y es del 38%, lo cual en algunos puntos, en algunos ítems que consideramos importante acompañar la propuesta oficial, pero en general el aumento que estamos proponiendo es del 38%. El presupuesto 2019 cerró con un superávit. El presupuesto 2019 cerró con un superávit y el año pasado los grandes perdedores fue el personal, el trabajador, debido a la inflación del municipio. Por eso hoy estamos acompañando la propuesta oficial, decíamos que la recomposición, también decíamos, o pedimos que la recomposición incluso sea superior a lo que propone el oficialismo y eso lo vamos a conversar, discutir y analizar con los concejales del Frente Todos. Pero, bueno, la inflación que se estima, estimaciones optimistas para este año es del 38% a 40%, depende del Banco Central o la UTTT, que es una universidad. Se supone que el presupuesto nacional también se hizo en base a ese número. Y, bueno, dado que el presupuesto anterior fue superavitario, nosotros miramos que cierren los números para este presupuesto. Entonces, ese es lo que proponemos.